Un importante paso se dejó para la construcción de la Plaza Bureo, ya que el alcalde Jorge Ríaz firmó junto al Intendente Rodrigo Díaz el convenio que permite el traspaso de los recursos para realizar esta obra, la cual es muy esperada por la comunidad del sector. El hall del edificio municipal fue el escenario para realizar esta actividad, la cual implica el traspaso de 1.487 millones de pesos desde el gobierno regional hacia el municipio, lo que permitirá comenzar con el proceso de licitación de esta plaza, la cual tiene una superficie de 9.654 metros cuadrados. Para el alcalde de Mulchén, Jorge Rivas, este es un momento importante, pues permite comenzar a concretar este proyecto, el cual permitirá mejorar la calidad de vida de los vecinos. Si bien es cierto, el año pasado se aprobó este proyecto, que es la construcción de la plaza en la nueva población Bureo, desde ese momento hasta ahora, que es la firma de convenio, que es el segundo paso entre el Intendente y quien habla. Firmamos el convenio, eso significa que ahora nos van a transferir los fondos para iniciar prontamente, luego de unos trámites administrativos con la Contraloría General de la República, la licitación respectiva que invitará a los diferentes empresarios interesados en ejecutar esta magna obra. Son casi 1.500 millones de pesos que, no hay duda, van a venir a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la gente, mobiliario urbano, sombraderos, juegos, plazas activas, lugares para el adulto mayor, escaños, etcétera, áreas verdes que la gente del sector necesita. Tenemos que llegar con esta grande obra, no solo a las capitales regionales o a las grandes ciudades, sino que también a lugares como la comuna de Mulchén y en especial a la población Bureo. En tanto, el Intendente Regional, Rodrigo Díaz, manifestó que este es un espacio que necesitaban los vecinos para recrearse, pasear y principalmente hacer comunidad. Lo que estamos haciendo aquí es dar solución a una necesidad muy anhelada por la población Bureo. La población Bureo es una población que luchó para, a través de Chile Barrio, poder salir adelante. Lo han logrado, tuvieron sus viviendas, pero faltó construir equipamiento comunitario. Y lo que me pidió el alcalde Jorge Rivas en enero del año pasado fue, por favor, junto con dirigentes vecinales, demos una solución a este problema, porque la gente necesita espacios donde poder tener recreación, donde poder salir a pasear, donde tener su patio, donde hacer comunidad. Y por eso aprobamos en el mes de octubre con el Consejo de Gobierno Regional los recursos para poder hacer esta plaza. Son casi 1.500 millones de pesos y a continuación, en el día de hoy, hemos firmado el convenio que transfiere esos dineros, va a transferir esos dineros a la municipalidad, que le corresponderá licitar y concretar este anhelo, que aproximadamente en un año, tres meses más, va a estar listo a disposición de todos los vecinos, como otras obras que hemos iniciado, obra que se hace, que se ha comprometido en este gobierno y se va a terminar en este gobierno. La presidenta de la Junta de Vecinos Nueva Amanecer, Flor Constanzo, sostuvo que esta firma de convenio es muy importante, pues permite cumplir un sueño en los vecinos del sector, por lo que agradeció al alcalde Jorge Rivas por llevar a cabo esta iniciativa. Bien, feliz por este proyecto que se pudo ahora firmar y a concretar, que ya muy luego se van a ejecutar para licitar y empiece la empresa a trabajar allá adentro de nuestra población, porque era un sueño que se esperó por mucho tiempo y gracias a esta administración de don Jorge, que vamos a cumplir todos los vecinos que vivimos en nuestro sector con nuestra plaza, que ya eso está destinado de muchos años y faltaba concretarse. Bueno, lo más que puedo decir es gracias a esta administración, porque si no hemos hecho posible este sueño, era un pedazo de terreno que estaba tirado ahí para delincuencia, basura y todo. En tanto, el concejal Pedro Amigo se mostró contento por la firma de este convenio, que significará construir una plaza que le dará un gran espacio y un adelanto para los vecinos del sector. Estamos viendo la bendición de este rodillo compactador y también de la cama para trasladarla. más aún contento con la firma por parte del intendente, junto al alcalde, junto a los vecinos del sector de Eureo, lo que va a significar esa futura plaza, donde ya bien lo decía, se van a invertir más de 1.500 millones de pesos aproximadamente, lo que le va a dar un nuevo plus, un nuevo espacio al sector de Eureo y lo que va a significar un gran adelanto. Así que, feliz, contento, como concejal de la comuna, de también haber aportado en todas estas iniciativas que trabajamos desde el municipio para nuestra gente. Además, como parte de esta ceremonia se inauguraron dos nuevas maquinarias que permitirán el mejoramiento de los caminos de la comuna. Se trata de un rodillo compactador que se adquirió gracias al Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, con una inversión superior a los 60 millones de pesos y un remolque tipo cama baja para trasladar esta máquina, la cual se adquirió con fondos municipales, con un costo de 18 millones de pesos.